Déjate Llevar ofrecerá el próximo sábado 5 de agosto a partir de las 10 de la noche en la playa de La Barrosa un festival de música en directo que promueve Cadena Dial y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana. En concreto se desarrollará en la arena de la playa a la altura del puesto central de Cruz Roja Española en la segunda pista. La gira Déjate Llevar de Cadena Dial arrancó el pasado 21 de julio y finalizará precisamente el día 5 en Chiclana. Este concierto en La Barrosa será completamente gratis y contará con las actuaciones de artistas de la talla de Crítica y Saik, Demey, Eva Ruiz, Hueco, Maverick, Lérica, Naela, Anamena, Cora Luna y el joven artista chiclanero José Luciano, entre otros. El evento estará presentado por Cristina Dalmau. Para nosotros también es un honor aterrizar en Chiclana con la gira Déjate Llevar de Cadena Dial porque Cadena Dial está de cumpleaños, está cumpliendo sus 25 años como líder de música en español. Ya sabéis que nuestro grupo tiene emisoras musicales muy potentes, entre las que se encuentran los 40 principales, que cumplen ahora 50 años. Bueno, pues 25 años después alguien con una buena visión se dio cuenta de la necesidad de crear una emisora específica para música solamente en español. En este sentido, el alcalde ha agradecido a Lourdes Acosta y a Radio Cádiz la apuesta para que Chiclana acoja este importante concierto de Cadena Dial. Encima vamos a tener con un nuevo sitio, una nueva ubicación, que lo apuntaba antes Lourdes, que es al final de la segunda pista, delante del puesto de socorro a Cruz Roja. Y, por tanto, el espectáculo, lo que es el escenario, estará en la zona de aparcamiento. Vamos, que lo que quita son siete plazas de aparcamiento. Y todo lo demás, el público, podrá estar disfrutando, bailando y cantando en la arena de Alvaya, que es una zona de playa muy amplia, muy horizontal, muy adecuada para este tipo de eventos. Tras el éxito del concierto de Hombres G, el pasado fin de semana y el concierto de este sábado de David de María, el próximo día 5 tendremos el espectáculo de Cadena Dial y el día 13 el concierto de María Parrado, una oferta musical para todos los gustos y edades.